En una tarde cualquiera En una tarde cualquiera De tantas que hay en el llano Al llegar le di mi mano Al llegar le di mi mano Mucho gusto en conocerla Contemplando su belleza Contemplando su belleza Templo su boca y la mía Me quedé sin decir nada Me quedé sin decir nada Ella no sé qué decía Como salvaje princesa Vive metida en su mundo Para que nada en el mundo Para que nada en el mundo Le mansilla su belleza Como salvaje princesa Vive metida en su mundo Para que nada en el mundo Para que nada en el mundo Le mansilla su belleza Música 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 Pero esa tarde serena Pero esa tarde serena La serenidad perdí Y muchos besos te di Y muchos besos te di Sabiendo que eras ajena Contigo junto al molino Contigo junto al molino Jugueteando con el viento Pensaba en ese momento Pensaba en ese momento Las vueltas que da el destino Nuestro amor seguirá siendo Misterio para la gente Porque ni él ya no presiente Porque ni él ya no presiente Que nos estamos queriendo Nuestro amor seguirá siendo Misterio para la gente Porque ni él ya no presiente Porque ni él ya no presiente Que nos estamos queriendo Música 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 Música